Compañeras, compañeros, buenos días. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todos los compañeros y compañeras, a todas las personas que se han quedado fuera, que nos están escuchando en esa pantalla, pero también a quienes se han quedado en la calle, porque creo que lo más hermoso de todo lo que estamos viviendo estos días, que ojalá no lo hubiésemos tenido que vivir, es demostrar que somos más, que somos muchas más quienes defendemos el feminismo, la democracia y los derechos humanos. Así que gracias por poner el cuerpo, gracias por venir hoy y por poner el cuerpo todos estos días. Quiero también que les deis un aplauso muy fuerte, aunque ya me han robado la idea mis compañeras, cuando han intervenido antes, a Vicky, a Pam, a Isa, a Tere, a Lidia, que no sé dónde está, a María, a María, a Bárbara, a todo el equipo del Ministerio de Igualdad, os pediría que subierais, porque todo lo que hacemos es en equipo, nunca solas, siempre en equipo. Siempre en equipo. Belén Chu, que está aquí. Y mirad, las horas de trabajo, las horas que le han robado al sueño, las veces que estas mujeres jóvenes han mantenido la calma cuando era difícil mantenerla, las veces que hemos buscado los argumentos que nadie quería escuchar para defender la solidez de la ley solo si es sí, las veces que Vicky ha respondido preguntas innecesarias, insoportables, las veces que Pam ha tenido que responder en el Congreso durante horas la violencia política de la derecha y de la extrema derecha, a veces con el silencio cómplice de la progresía mediática, el trabajo que ha hecho Isa, el trabajo que ha hecho Tere, el trabajo que ha hecho Lidia, el trabajo que ha hecho Belén, y María, y Bárbara, y Manel. Eso es lo mejor que tenemos, ser un equipo. Para las buenas y para cuando vienen dificultades, defender el trabajo político que estamos haciendo para transformar este país. Así que gracias, a vuestros pies, queridas. Si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede. 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 Si se puede. Si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede. que eres una inútil, que no vales para nada, que no te mereces estar ahí, que estás ahí porque eres la novia de, la mujer de, la hermana de, la hija de. Es una estrategia continuada por la cual desde muchos lugares y durante mucho tiempo seguido te dicen que eres demasiado gorda para hacer política o demasiado delgada, que si gritas mucho eres una histérica y si hablas bajito no tienes liderazgo, que no puedes estar ahí y durante muchos días y desde muchos lugares diferentes se crea una estrategia por la cual solamente queda odio, mentiras y bulos y el intento de destrucción personal y ridiculización de aquellas personas, mujeres, compañeras contra las que ejercen esa violencia política. Y la violencia política no es una bronca un día en el Congreso ni una palabra malsonante, es una estrategia para que nos sintamos culpables y avergonzadas de nuestra lucha, de la lucha feminista. La prueba más evidente de ello es la reacción no de la extrema derecha sino del Partido Popular a lo que ocurrió en el Congreso. Quien siembra vientos recoge tempestades, decían. No debería pasar, pero pasa. Así que mejor quedaros en casa, no avancéis, no luchéis contra otras compañeras, sois las culpables de lo que os pasa. Si no queréis que os pase, no luchéis, no defendáis derechos feministas, no ocupéis espacios de poder, no conquistéis derechos, no os juntéis con otras, no ayudéis a otras a salir del pozo de la violencia, de la precariedad, de la falta de derechos. Sois las culpables de lo que os pasa. Quien siembra vientos recoge tempestades. No debería pasar, pero pasa. Pues no, eso también es violencia política. Eso también es violencia política. Mirad, la violencia política también es una estrategia para que dudemos de nosotras mismas, para que dudemos las unas de las otras, para que siempre tengamos que demostrar que somos perfectas, que las mujeres que ocupamos una posición de responsabilidad en la política, en el periodismo, en la justicia, no tenemos derecho ni al error ni a la duda, que siempre tenemos que ser perfectas. Y si no lo somos, no tenemos derecho a ocupar esos espacios de poder. Y además mereceremos el rechazo de nuestras propias compañeras. Eso también es una consecuencia o una consecuencia buscada de la violencia política. Hacer que dudemos permanentemente de nosotras. Que no podamos generar redes de confianza, de apoyo mutuo, de solidaridad. Por eso es tan importante que en los momentos difíciles haya compañeras que usen su poder para alzar la voz, para defendernos, porque defendernos las unas a las otras es defender nuestras conquistas de derechos en las instituciones y en las calles. Y cada vez lo entendemos mejor y cada vez lo entiende más gente, compañeras. Y es también una estrategia para que nos situemos a la defensiva y es también la violencia política. Una estrategia para recordarnos que siempre, que siempre, que siempre debemos ser buenas mujeres. Para recordarnos que hay una diferencia entre las buenas mujeres y las que no lo somos. Las que somos malas mujeres. Me he anotado algunas de las palabras que se han dicho contra compañeras que están participando de la política institucional. No solo contra mí. Inútil, caprichosa, activista, como si el motor de la historia y de la democracia no fuesen los activistas, los y las sindicalistas, la gente que está desde las calles garantizando la jornada de ocho horas, el derecho a huelga, el derecho a la vivienda, el derecho a divorciarse, el derecho a abortar, el derecho a abrir una cuenta corriente. A mí lo que me molestaría es que me llamasen defraudadora fiscal, no que me llamen activista. Inútil, caprichosa, infantil, activista, soberbia, vuelve a tu pancarta, llorona, gritona, histérica, zurda, bruja, puta, pederasta. Ninguna, ninguna de estas palabras en solitario, compañeras, pueden explicar lo que es la violencia política. La violencia política se explica cuando todas esas palabras se repiten una y otra vez por parte de los representantes de la reacción en el Parlamento, en los medios de comunicación y también desde la progresía mediática. Cada vez que se dice tú no tomas decisiones, las toma por ti un macho alfa, da igual que se diga desde la derecha o desde la progresía mediática, si se repite una y otra vez, una y otra vez, constituye una estrategia que hace que nadie valore tus propuestas políticas, que nadie valore las conquistas, que solo haya bulos, mentiras y odios. Y no, no es la diferencia entre la crítica constructiva, entre la crítica política y el desvarío de la extrema derecha. Es saber y tomar conciencia de si se forma o no parte de una estrategia para frenar los avances del movimiento feminista. Hay que tomar conciencia, hay que tomar conciencia del momento en el que estamos. Claro que hay lugar a la crítica, claro que hay lugar a la crítica, pero eso no es lo mismo que contribuir a las campañas de violencia política de nuestros adversarios. Porque además, el problema de la violencia política, como os decía al principio, no es solo que busquen la destrucción personal de una compañera que está al frente durante un tiempo, es que esos argumentos se repiten en los centros de trabajo, en los bares, a la salida de los colegios, en las cenas familiares. Y si tus iguales en el Parlamento te pueden decir estas cosas, ¿por qué no se las voy a decir yo? Y si tus iguales te pueden decir esas cosas, y si desde los medios de comunicación, los de derechas y los supuestamente progresistas, pueden llamarte inútil, pueden decir que estás defendiendo a pederastas, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y lo peor de todo, si se lo pueden decir a una ministra, ¿por qué no se lo voy a poder decir a la loca feminista con la que trabajo? O a la loca feminista con la que me toca compartir la mesa en el bar? O a la loca feminista de mi prima con la que como mañana domingo. El problema de la violencia política, compañeras, es que no solo busca destruir personalmente o disciplinar a las que estamos al frente, busca disciplinarnos a todas, que tengamos dudas, que decidamos no implicarnos, que confundamos la crítica constructiva con la violencia. Frenar los avances del conjunto del movimiento, frenar los avances en derechos. Esa es la estrategia y ese es el objetivo de la violencia política. Si disciplinamos a las que están temporalmente al frente, conseguiremos disciplinar a muchas más, porque ¿quién se va a atrever a ponerse ahí si con esta han hecho lo que han hecho? Ese es el problema de la violencia política. Y mirad, por eso también es muy importante el reconocimiento entre nosotras. Yo no soy la primera y desgraciadamente tampoco voy a ser la última. En este país, a una mujer como Rosario de Acuña se la desterró porque estaba denunciando las agresiones sexuales que sufrían las mujeres que empezaban a ir a la universidad. Pensad en lo que les hicieron a todas las mujeres rojas, así dicho con ese desprecio, durante la Segunda República y después durante los años de la dictadura. Las torturas, cortarlas el pelo, separarlas de sus hijos e hijas, torturas con un marcado carácter sexual, el sexo como herramienta de tortura. Eso vivieron muchas compañeras del Partido Comunista de España, las que se quedaban aquí dentro a luchar, a ayudar a los compañeros, a sacar los mensajes, a garantizar la continuidad de las organizaciones clandestinas que defendían la libertad frente a esos fascistas que hoy se sientan en el Congreso de los Diputados y las diputadas. Las once de Basauri o las once de Bilbao, en este país se ha encarcelado a mujeres por practicar interrupciones voluntarias del embarazo, por abortar o por ayudar a otras compañeras a abortar. Se ha hecho en este país y se ha hecho en todo el mundo. Eso eran también las cazas de brujas de las que habla Silvia Federici. Linchar en la plaza pública, ridiculizar quiénes eran las brujas, las locas. Las que merecían el desprecio, la ridiculización, las que merecían vivir aparte de la sociedad, que nadie las hablase, que nadie les dirigiese la palabra y finalmente ser asesinadas en la plaza pública. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ayudar a abortar, por curar las heridas de una mujer a la que su marido o su compañero le había pegado una paliza, que había sido violada. Eso hacían las brujas hace 500 años y eso hacen las brujas hoy y por eso mismo sufren violencia política. Y ha pasado también, compañeras, con quienes han dado la cara haciendo política institucional. en este país ha tenido que haber un segundo ministerio de igualdad para restituir el trabajo bien hecho de la ministra Viviana Aido, la primera ministra de igualdad de España. Nadie ha querido recordar su trabajo. Una ministra injustamente tratada que lideró la ley del aborto, una ley complicadísima de negociar. Ayer, desde el ministerio reconocíamos a María Teresa Fernández de la Vega. ¿Os acordáis cómo la llamaban? Vicebogue. Eso también es violencia política. Una mujer que coordinaba todo el gobierno, que hacía un trabajo impresionante, pero teníamos que llamarla por cómo vestía o por una entrevista que había dado en un medio de comunicación. Y fue así con María Teresa, con Leire, con Viviana y es así también con Victoria Rosel y es así también con Isa y es así también con Pam y es así también con todas las que estamos dando la cara temporalmente ahora en las instituciones. Y mirad, con esto voy terminando. El problema es que la violencia política no va a parar. Seguramente va a ir a más y por eso toca prepararse porque la violencia política no es un capricho, es una decisión política de los adversarios del feminismo y de la democracia y de la justicia social. la violencia política la están desplegando contra las mujeres feministas que estamos en las instituciones dentro y fuera en América Latina asesinan a Berta Cáceres, a Marielle Franco, intentan asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner porque es una decisión política de nuestros adversarios y no van a parar y cuando lo denunciamos nos responden que recibimos esa violencia porque nos la merecemos quien siembra vientos recoge tempestades. Eso lo ha dicho el Partido Popular esta semana. No van a parar porque saben que las feministas somos más y vamos ganando. En 2018, quiero que echéis la vista atrás solo al 2018, nadie confiaba en la huelga feminista que se organizó desde las asambleas. Yo recuerdo que lo discutimos en Podemos. Yo misma dije es la primera vez que hay una huelga que no está convocada por los sindicatos. Es posible que no salga bien. Solamente hubo una formación política de ámbito estatal que apoyó esa huelga antes de que se produjese y fue Podemos. Y ese 8 de marzo del 2018 las feministas no solamente demostramos y demostraron que desde las asambleas, es decir, desde los espacios de organización de las mujeres que menos respaldo institucional habían tenido hasta la fecha, se podía organizar una huelga de millones de mujeres. Las trabajadoras de productos elaborados del mar salieron a la huelga por primera vez un 8 de marzo del año 2018 porque era el día en el que las mujeres salíamos a defender nuestros derechos. Salimos millones de mujeres a la calle con un lema si nosotras paramos se para el mundo si nosotras paramos se para el mundo y por primera vez por primera vez por primera vez el movimiento feminista consiguió poner en el centro del debate público el reparto de la riqueza del tiempo y de los cuidados. Y desde entonces no ha pasado solo eso en esos años también rompimos el silencio en torno a las violencias sexuales y aquí tienen ustedes a la compañera que inició el primer hashtag con la primera experiencia para decir contémonos. Y hemos salido a la calle a decir lo que hoy respaldan todos los organismos internacionales que sin presupuestos feministas no se pueden hacer políticas feministas que menos lacitos y más dineritos que era lo que le decía el movimiento feminista al señor M. Rajoy y hemos salido a decir también que hay que mejorar que hay que renovar el pacto de Estado que hay que mantener esa financiación y hemos salido a decir que no vamos a parar hasta que no haya ni una menos y hemos salido a decir las feministas que los derechos trans que los derechos LGTBI son derechos feministas feministas son derechos humanos y son derechos feministas y por eso porque el movimiento feminista millones de mujeres han dicho eso es posible este gobierno este gobierno de coalición este gobierno de coalición en el que hubo momentos en este país en el que solo confiaban un puñado de dirigentes y unos cuantos millones de ciudadanos y ciudadanas que cada vez que se les convocaba a las elecciones decidían que había que votar para el gobierno de coalición es una conquista es una conquista del movimiento feminista es una conquista el segundo ministerio de igualdad de la historia de la democracia es una conquista de las redes de mujeres del movimiento feminista y por eso tiene razón Carla tiene razón Carla nosotras nosotras ese nosotras del que os hablaba al principio somos muy conscientes de nuestra diversidad de nuestra discrepancia incluso las feministas llevan discrepando toda la vida toda la vida pero a pesar de esas discrepancias quizá gracias a esas discrepancias nos encontramos una y otra y otra vez para defendernos las unas a las otras y para defender los avances las conquistas en derechos porque solo juntas solo unidas solo en equipo podemos avanzar y precisamente por eso precisamente por eso este gobierno de coalición tiene que estar a la altura del movimiento feminista de su país y vamos a terminar la legislatura ojalá con cuatro leyes feministas aprobadas con la ley del solo sí es sí que ya está en vigor y que tiene que ser correctamente aplicada pero que compañeras no solo permite proteger a las mujeres que denuncian como también explica Vicky hay nueve de cada diez mujeres que sufren violencias sexuales nueve de cada diez compañeras que no lo denuncian porque tienen miedo a no ser creídas o porque dicen quizá no ha sido para tanto este tocamiento en el metro quizá no ha sido para tanto esta salida de tono de mi jefe quizá no ha sido para tanto esta ley protege a las diez de diez que sufren violencias sexuales y hace que tengan psicólogas especializadas abogadas como Carla trabajadoras sociales que las acompañan en el acceso a sus derechos una vivienda el ingreso mínimo vital lo que necesiten para salir de esa violencia y todo sin necesidad de poner denuncia porque así lo dicta el convenio de Estambul y también el sentido común el Estado es titular de obligaciones y tenemos que garantizar los derechos de las víctimas de violencias sexuales aunque decidan no poner una denuncia porque son derechos humanos son derechos fundamentales y además es una ley sólida para que se acabe con la impunidad de los agresores sexuales vamos a terminar esta legislatura con una ley solo si es sí pero también querida Mar también querida Carla con una ley trans y de derechos LGTBI sin un solo recorte en derechos sin un solo recorte en derechos y también y también con una nueva ley del aborto para reconocer la salud menstrual como parte del derecho a la salud para hablar de anticonceptivos de última generación para hablar de educación sexual obligatoria porque nuestros hijos hijas e hijes tienen derecho a saber que tratar bien está bien y que tratar mal está mal a conocer su cuerpo a comprender el consentimiento a comprender que hay diferentes orientaciones sexuales identidades de género y que está bien ser quien eres que tienes derecho a ser quien eres y a ser feliz siendo quien eres y también para que cualquier mujer que quiera interrumpir voluntariamente su embarazo lo pueda hacer en el centro hospitalario público más cercano a su domicilio pero es que pero es que también compañeras hemos desplegado la primera política pública de conciliación que se organiza a nivel estatal el plan corresponsables y hemos actualizado junto a los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas el pacto de estado contra la violencia de género y hemos convertido en permanente su financiación y es que también compañeras cada presupuesto general del estado que hemos presentado ha contado con una inversión histórica en políticas feministas el último con 575 millones de euros 47 millones proponía el partido popular con el señor Moreno Bonilla al frente de la secretaría de estado de igualdad esas son las diferencias eso quiere decir que hay un gobierno de coalición que está respondiendo a la fuerza al poder y al profundo deseo de amor del movimiento feminista que tenemos que seguir estando a la altura y que somos conscientes de que somos una conquista de las feministas de las millones de mujeres de este país por eso compañeras es tan importante es tan importante que no nos olvidemos que no nos olvidemos de que solo juntas en equipo codo a codo defendiéndonos las unas a las otras podemos seguir conquistando derechos de que si nos tocan a una nos tocan a todas no es un lema vacío no es un lema vacío es la condición de posibilidad para el avance de derechos para las conquistas de derechos y para que esas conquistas permanezcan porque los derechos no caen del cielo los derechos son conquistas que hacen hombres y mujeres con sus cuerpos con sus manos con su tiempo desde sus lugares de vida de trabajo de ocio desde sus familias somos seres humanos ponemos nuestros cuerpos para hacer avanzar los derechos y ningún cuerpo puede solo la única condición para convertir lo imposible en posible la única condición para terminar gritando si se puede es estar unidas muchas gracias y que viva la lucha de las mujeres gracias